¡Mi gente sabe cómo suena! ¡Repare! ¡Mi gente sabe cómo suena! ¡Mi gente bailándolo sin miedo! ¡Este son que le tocas! ¡Esta es la fiesta galor! ¡Esta es la fiesta galor! Corriendo esquivando las balas que nos tiras a mi pueblo le cantas melodías asesinos Raza de cobre no toleres más infierno ¡Párate y grita! ¡Esta es la fiesta galor! ¡Esta es la fiesta! ¡Esta es la fiesta! ¡Esta es la fiesta! ¡In painterita vedad! ¡Esta es la fiesta! ¡Esta es la fiesta! Ahora me toca decirte lo que baila Es el poder de mi gente Tu muro de vino Baila que baila Me vale que te canses Grita conmigo Esta es la fiesta calor Y gritarás por perdón Esta es mi tierra Solo estaba prestada Ahora me toca negarte la pasada Ninguno llore No te pasará nada Busca otra tierra Que esta es mi tierra calor Y ármate Y ármate Y ármate Y ármate Y ármate Que suena, que suena mi gente ¡Gracias! 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 Esta es mi tierra, solo estaba prestada Ahora me toca negar que la pasada Gringo no llore, no te pasará nada Busco otra tierra, esta es mi tierra calor Y esta es la fiesta calor Fiesta